España-Italia, hoy semifinales de la Copa Confederaciones. En la calle somos España, somos la roja, aunque los marcadores no coinciden. 2-1 Bueno, pues hoy parece que se presenta a priori fácil, más fácil incluso que la final de la Eurocopa y Italia tiene bastantes bajas. Hoy 3-0 Voto porque España va a ganar este partido, ya que los partidos anteriores se la ha visto muy segura, con un buen juego. Bueno, bueno, por lo menos un 2-1 Así que en principio el resultado debería ser favorable para España por los antecedentes. Como mínimo 2-0 Pero ya se sabe lo bonito que tiene el fútbol, que te puede sorprender en cualquier momento. Los ánimos están por las nubes, la confianza en el equipo hace vibrar a la afición que ven en Italia, a un rival sin desprestigiar, pero sí más flojo. Y no hay reglas sin excepción y algunos creen que la roja hoy no dará la talla. Italia 2, España 1 O sea que pierde España Sí Nos quedamos con el ambiente positivo. ¿Cuál vuelve a ser el mejor jugador? Estrella va a ser el de siempre, Iniesta. El jugador castellano manchego sigue calando en la afición. ¿Y sobre el entrenador? Bueno, o sea, ya es el número uno. Ha sido siempre. Y bueno, y seguirá siendo. Que deje buen sello. Que eso es lo principal. Suponemos que gane. ¿Qué nos esperaría en la final con Brasil? 3-1 como mínimo a Brasil. Bueno, eso está más complicado. A Brasil le vamos a meter un chorro que van a sudar. Bueno, ganamos también seguro. Por lo menos eso es lo que yo quiero, ¿no? Hombre, están acabados. Estaban ayer agotados. No sé ni cómo ganaron ayer. Está claro que la roja suscita emoción y que si gana este partido estará a tan solo un paso de alzarse con la Copa Confederaciones. Es el único trofeo que le queda por levantar a la roja del bosque. ¡Gracias! ¡Gracias!